El 26 de julio de 1968, en la Ciudad de México, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, organismo estudiantil politécnico, convocó a realizar una manifestación contra la represión de sus compañeros y profesores, por la desocupación de las vocacionales 5 y 2, mientras que la Central Nacional de Estudiantes Democráticos realizaría un mitin en apoyo a Cuba frente al hemiciclo a Juárez. Se congregaron cerca de 10.000 jóvenes, pero antes de llegar fueron atacados por mil policías, obligándolos a regresar al monumento, pero una nueva embestida de granaderos produjo heridos y destrozos. Al enterarse de las agresiones, llegaron muchos alumnos más. Horas más tarde fueron nuevamente agredidos. El saldo de este ataque fue lamentable. 500 personas heridas, de acuerdo con información de la agencia de noticias AFP. Aquel 26 de julio de 1968, hubo múltiples violaciones a los derechos humanos, principalmente a la libertad de expresión. En resistencia a estas agresiones, inició un gran movimiento estudiantil, eco de otros en el mundo, pero con fuerte carácter nacional que sacudió los cimientos del régimen autoritario y dejó una marca que no se olvida en la historia de México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.